Listo. Bien, pues buenos días, les agradezco a todas y a todos su amable presencia en este salón virtual, en el que, bueno, vamos a continuar hablando acerca del tema de la prueba ilícita. El día de ayer yo platicaba cómo esto se origina históricamente a partir de la creación de las policías, de estos cuerpos encargados no solamente de la persecución del delito, sino de temas muy importantes que tienen que ver con la estabilidad y el orden en las sociedades. Entonces, no nos vamos a poner marxistas a hacer un análisis sobre esta idea del orden y superestructura y demás, no es necesario, pero sí me parece importante simplemente, bueno, señalar eso, que cuando las policías, digamos en su versión más o menos moderna, empiezan a trabajar, pues el trabajo que realizan no es un trabajo técnico, no es un trabajo científico y tampoco es un trabajo realmente cuidadoso de los derechos humanos. El día de hoy, todavía, ¿no? Seguimos sufriendo a veces con algunos cuerpos policíacos, ese tipo de problemas, pues ahora imaginémonos en el siglo XIX. Y cómo entonces las investigaciones que se realizan por estos cuerpos del Estado ya fueran en situaciones fiscales o en situaciones de delitos, como los delitos de juego que veíamos el día de ayer, pues no eran investigaciones cuidadas o cuidadosas. Incluso lo platicábamos, ¿no? Por referencia a don Frederick Aberline, en el caso de Inglaterra, a pesar de que Scotland ya empezaba a contar con un cuerpo, digamos, más o menos formado, o gente que ya tenía y compartía ciertas técnicas de investigación que hoy nos parecen ya simples o sencillas, porque en su momento eran muy modernas, pues la jefatura de estos cuerpos estaban encargados a personas con un perfil político, que las decisiones no las tomaban entonces desde una perspectiva propiamente de seguridad, sino con una perspectiva política. Bueno, también recordarán ustedes que nosotros presentábamos ayer dos posibles definiciones, o dos posibles, más que definiciones diría yo, conceptos de la prueba ilícita. Y que uno de ellos, que estamos proyectando aquí con ustedes, en uno de ellos se pone el acento en el tema de derechos humanos, y se ve entonces a la prueba ilícita como una cuestión de derechos humanos. La prueba ilícita es aquella que se obtiene en franca violación a esos derechos mínimos. Y esta postura, entonces, implica que no vamos a aceptar, o que difícilmente se aceptarían supuestos en los cuales sí admitiéramos la prueba ilícita, o sea, excepciones. Pero la regla general es que quien estima que la prueba ilícita es una cuestión de derechos humanos, pues no va a aceptar excepciones y va a considerar que esa prueba, siempre y en todos los casos, debe exprimirse. Entonces, señalábamos también que existe otra postura, menos intensa, si podemos llamarlo de esa manera, en la cual la idea de la prueba ilícita se ancla claramente en una cuestión de legislación secundaria. Y al ser una cuestión de legislación secundaria, entonces, pues, podemos admitir algunas excepciones, por ejemplo, mediante la valoración de principios o disposiciones constitucionales. Entonces, el ejemplo lo platicábamos ayer en el caso, en este par de casos alemanes, de la libreta, ¿no?, de que se apoderan de los diarios de distintas personas, y cómo, decíamos, en un caso sí es admisible esa prueba, y en otro no, a pesar de que el acto ilícito existe. Pero la clave es que se considera, o se pondera, mejor, y más técnicamente diríamos, se ponderan los derechos que están detrás. Podría ser muy sencillo desde la academia decir, no, es que esta es la postura correcta, esta es la que siempre hay que abordar, pero la realidad es que estos son temas eminentemente prácticos. Yo tengo la impresión, desde luego que pueden o no compartir ustedes, que si la teoría no nos sirve para explicarnos la realidad, o para transformar la realidad, entonces no sirve de nada. Por tanto, tenemos que admitir que es esta, la respuesta a de qué lado de esta lámina nos encontramos, tiene que partir de los casos prácticos. Que las juezas, los jueces, frente a un asunto de prueba ilícita, no pueden dogmáticamente simplemente decir, pues a mí me parece que tal cosa, sino que tienen que considerar las características, tanto del caso como de sus potestades, en tanto juezas o jueces, y del propio sistema jurídico. Entonces, insisto, no podemos, me parece, tomar una respuesta simplemente dogmática y decir, a mí me parece que tal cosa. Bueno, ya habíamos platicado de esto, pero nos empezaba a comentar los casos iniciales, y llegamos al primer caso, ya no de la etapa inicial, sino de lo que llamamos la etapa de la consolidación. Quiero que veamos, recordemos que el primer caso, el Boyd, es de 1886, el segundo caso de 1904, el tercero de 1914, y llegamos al primer caso de la consolidación, que es el Silverton, de 1920. Como pueden ver, cada vez más estos asuntos fueron cercanos, cada vez más cercanos en el tiempo, cada vez más se presentaban, y sobre todo, con mayor, más diría yo, con menor temporalidad, la corte sentía la necesidad de precisar los alcances de la prueba ilícita. El caso Silverton es un caso muy interesante de prueba indirecta. Se está dando una investigación sobre esta compañera, la Silverton, que es una compañía maderera. De hecho, si ven la lámina, ven un dibujo, una caricatura. Esta caricatura está hecha exproceso, por referencia al caso Silverton. De hecho, pueden ver ustedes que atrás está el nombre de la compañía, ¿no? Silverton Lumber Company. I'm really happy we never outdone the poisonous tree. O sea, está diciendo, ¿no? Yo nunca tuve que derribar árboles envenenados. ¿Por qué? Porque una teoría muy famosa de la prueba ilícita, que es la teoría de los frutos del árbol envenenado, que seguramente ustedes habrán escuchado, esa teoría nace aquí, nace en el asunto Silverton. Todavía no se le llama así, todavía no se le llama la teoría de los frutos del árbol envenenado, pero aquí nace, conocida también como the poisonous tree. Digamos, aquí nace el chamaco, aunque todavía no le han puesto nombre. Que no es sino lo que conocemos, lo que veíamos el día de ayer como prueba ilícita indirecta. Aquí lo tenemos. Yo decía que tenemos prueba ilícita directa y prueba ilícita indirecta. El caso Silverton, con la creación de la teoría de los frutos del árbol envenenado, a lo que hace referencia es a la prueba ilícita indirecta. Y el Silverton, por eso es importante, porque es el primer caso de prueba ilícita indirecta resuelto por la Corte Americana. Ya no voy a repetir lo que decía yo ayer, de por qué estamos analizando los casos de la Corte Americana y su impacto en México. Es que incluso cuando yo decía, por ejemplo, la doctrina de los frutos del árbol envenenado, yo veía las caras de algunos de ustedes, como que le hacían así. Claro, es que la conocemos. Se enseña en derecho penal, ¿no? Esta nos la enseñan en derecho penal. Pero ese no es un invento del penalismo mexicano. Tampoco lo trajimos del derecho penal francés, por decir algo. Lo trajimos de dónde? De Estados Unidos. ¿Y dónde se expresa por primera vez? Pues en el caso Silverton. Vamos a platicar de este asunto. La compañía Silverton es una empresa maderera y me parece que también papelera. Y, pues, hay ciertas dudas sobre sus manejos contables y fiscales, ¿no? Ya saben esto famoso de la doble nómina, la doble contabilidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, se empieza a hacer una investigación contra esta compañía. Y un fin de semana, prácticamente en circunstancias de nocturnidad, dicen las y los penalistas, agentes del gobierno se meten a las oficinas de Silverton, van a la parte donde guardan la documentación contable, se la llevan y se la llevan a las oficinas de gobierno, donde se pasan prácticamente día, día y medio, fotocopiando toda esa información. En este momento histórico, 1920, las copiadoras no eran como son ahora. Casi cualquiera tenemos una en nuestra casa, ¿no? Una impresora y saca copias sin mayor problema y demás. Sino que eran aparatos muy grandes, muy pesados, muy complejos, que consumían mucha electricidad. Entonces, no era así como, vamos a la tienda de la esquina con el compadre que me saque las copias, ¿no? Entonces, se las llevan a las oficinas de gobierno y fotocopian toda esa información contable. Después, en la noche, digamos, del domingo, estos agentes del gobierno vuelven a entrar a las oficinas de Silverton para dejar todos los papeles tal como los habían tomado. O sea, que no se dieran cuenta. En la empresa no se dan cuenta de que los papeles habían sido sustraídos porque ya los habían regresado. O sea, en la empresa no se dan cuenta. A lo mejor dijeron, hay menos polvo del que esperábamos, no sé, pero no se dieron cuenta. Y, de repente, en el juicio fiscal, la autoridad acusa a Silverton de desvío de recursos, de no pagar impuestos y demás. Los abogados de Silverton no están preocupados. Hasta que en las pruebas, lo que ofrece el gobierno son las copias simples de la documentación real. De la documentación real, pero además, digamos, oculta, de la compañía Silverton. Ahora, aquí viene el tema. La existencia de las fotocopias, ¿qué presume? A ver, abogados, abogados. La existencia de las copias, ¿presume qué? La existencia del original. Exactamente la existencia del original. Por eso, Silverton dice, o sea, por eso Silverton dice, oye, espérate, y esas copias, pues, aquí las tengo, y te requiero que exhibas los originales. El asunto llega ante la corte, y lo que se defendía el gobierno era, a ver, en los asuntos anteriores, los que vimos de 1904 y 1914, el problema fue que el gobierno se llevó los papeles, ¿se acuerdan, no? Las cartas y todo esto, sin ninguna orden. Entonces, lo que dicen es, aquí nosotros no estamos exhibiendo los documentos fiscales. Se defiende el gobierno. Nosotros no estamos exhibiendo los documentos fiscales. Es más, esos documentos sí existen, pero los tiene Silverton. Los tiene Silverton. Lo que dice Silverton es, a ver, pero si tú tienes las copias y yo no te las di, entonces es que hiciste un allanamiento ilegal. Porque no tenías orden para meterte en mis oficinas y llevarte los papeles. Vamos, ni siquiera para meterte, ¿no? No tienes ninguna orden. No había orden de cateo, no había una orden de requisa, no había nada. Y dice la autoridad, bueno, sí, pero esos no son los que te estoy ofreciendo. Sería ilícito, se defiende la autoridad, atendiendo a los asuntos de 1904 y 1914, sería ilícito que yo te ofreciera como prueba esos documentos que sostraje. Pero lo que estoy ofreciendo son las copias y no es ilícito fotocopiar. Como será evidente para ustedes, pues era una triquiñuela, ¿no? Era una chicanada la que estaba haciendo la autoridad. Aquí no el abogado particular, sino la autoridad. Y la Suprema Corte obviamente no lo dejó pasar, ¿no? Lo que dice la Suprema Corte es, a ver, tú obtuviste de manera ilícita, tu autoridad, obtuviste de manera ilícita acceso a la documentación y los fotocopiaste. Las fotocopias son una prueba ilícita indirecta, indirecta. No es una prueba ilícita directa porque no son los papeles originales, ¿de acuerdo? O sea, no son las facturas originales, por ejemplo, son las copias de. Entonces, hay una ilícitud indirecta. Sin embargo, sí es prueba ilícita razón a la Suprema Corte. Y este es un razonamiento que se aplica en México, ¿eh? De hecho, vamos a ver que lo aplica nuestra Corte en algunos asuntos. A ver, tú no tenías derecho a acceder a los papeles. Si no tenías derecho a acceder a los papeles y te apoderaste de ellos, a partir de ese momento cualquier cosa que pretendas hacer con ellos para probar algo se vuelve un acto ilícito. Fotocopiarlos, fotografiarlos, transcribirlos, no sé, pedir un peritaje contable sobre los mismos. Cualquier acto que tú realices es un acto ilícito porque tuviste acceso a los mismos y ahí se genera la ilicitud indirecta. ¿De acuerdo? Que es lo que se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado, de Poisonous Tree. ¿Cuál es el árbol envenenado? Es el acto ilícito. Es la policía metiéndose en circunstancias de fin de semana y de nocturnidad a las oficinas de Silverton. ¿Cuál es el fruto de ese árbol envenenado? Las copias. Si el árbol es envenenado, el fruto está envenenado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Que, insisto, este es el primer asunto donde se analiza los frutos del árbol envenenado o la prueba ilícita indirecta, aunque todavía esa frase no se usaría, sino sería hasta años después. Vamos a regresarnos acá. Bueno, pues esto no es sino la explicación todavía más clara de lo que yo estaba diciendo, ¿no? De los ejemplos de las pruebas ilícitas indirectas y que, desde luego, pues no son admisibles. Llegamos a el caso Goulet versus United States de 1921. Fíjense cómo ahora sí ya estamos, vamos bien, año por año, ¿no? Primero del 86 al 904, ahora del 20 al 21. Y aquí empieza a surgir una serie de cuestiones procesales que son muy interesantes. A ver, en Estados Unidos ustedes saben que hay una especie de control sobre las actividades de las fiscalías que es lo que se conoce como el gran jurado, ¿no? El gran jurado. Cuando se somete un asunto al gran jurado, que es eso, es un jurado de ciudadanas y ciudadanos, este órgano colegiado no decide si hay responsabilidad penal o no. Lo único que decide es si la fiscalía ya tiene un caso y por lo tanto ya se puede iniciar un juicio. Digamos que es una especie de presupuesto procesal. Entonces, cuando una fiscalía siente que ya tiene un caso sólido contra alguna persona, solicita que se abra el gran jurado. Ante el gran jurado se presentan las pruebas que después se presentarán ante un tribunal. Ante el juzgado digamos ya propiamente penal. Tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo. Y lo único que tiene que decidir el gran jurado es si la investigación y los elementos probatorios que la investigación han arrojado están lo suficientemente maduros como para que se haga la acusación. Nada más. Nada más. Pero no van a decidir si hay responsabilidad penal o si no la hay. Es entonces, insisto, una forma de control sobre la labor de las fiscalías a fin de evitar que anden acusando a lo borras. Esto que no sé dónde hemos visto pero que acusan y primero prisión preventiva y diez años después siguen investigando. para que no pasen ese tipo de cosas funciona esta figura del gran jurado. En el caso del señor Gowlett lo que sucede es hay un tema que tiene que ver con un posible fraude en un contrato con el gobierno. De nueva cuenta será una incautación furtiva de documentos como se había dado en el Silverton. En el Silverton fue un fin de semana. En el Gowlett la verdad es que no sé si fue un fin de semana. Fue un miércoles de carnizal chichonería o un jueves de chamorro en la cantina. No sé qué día fue. Pero fue también una incautación furtiva de documentos. Cuando se presenta el asunto ante el gran jurado los abogados de Gowlett solicitan dos cosas. Uno que los documentos se los devuelvan lo primero lo cual implica el reconocimiento de que son suyos. para que los documentos se le devuelvan pero también que se le se tengan excluidos por ser prueba ilícita. Y entonces en este asunto lo que se discutió fue cuál es el momento idóneo o adecuado para solicitar la devolución de los documentos. Si dentro del procedimiento penal ya propiamente en la acusación o si se tenía que hacer antes en la etapa del gran jurado. lo que resolvió la corte americana en este asunto es que claramente como había venido resolviendo hasta este momento esto era un asunto de derechos fundamentales. Hasta este momento todo el discurso de la corte americana es un asunto de derechos fundamentales. Y al ser un asunto de derechos fundamentales no era relevante jurídicamente hablando en qué momento se solicitaba la devolución de documentos. Dicho de otra manera no importaba si la devolución se solicitaba iniciado ya el proceso propiamente penal o si la devolución se solicitaba en la etapa preparatoria que es ante el gran jurado. Porque la corte lo que razonó fue a ver la prueba es ilícita porque atenta contra la santidad del domicilio. Atenta contra las enmiendas que establecen la prohibición de la autoinculpación. Entonces la prueba es ilícita por la forma en la que se obtiene. Ya desde ese momento la prueba es ilícita. No tiene nada que ver dice la corte en qué momento se solicite la devolución de los documentos o se quiera señalar la ilicitud de la prueba. Porque la prueba per se es ilícita. Per se es ilícita. De hecho vamos a ver que es criterio de los tribunales mexicanos incluyendo del tribunal electoral que frente a pruebas que pueden ser consideradas ilícitas tú no te tienes que esperar el oferente o la parte oferente no se tiene que esperar a que le digan si es ilícita o no. Tiene que dar razones al ofrecer la prueba de por qué no es ilícita. Por ejemplo en estos casos los que vamos narrando hasta este momento era la autoridad la que tendría que dar alguna justificación si es que existiera alguna justificación de por qué se metió a estos domicilios sin permiso sin autorización y en estas circunstancias de nocturnidad y de fin de semana que yo he narrado. Sigamos. Creo que viene el caso de la flojera probatoria. Ah, sí. Este caso bueno, este no es el de la flojera probatoria es el de un ensayano. Este es el caso del vecino chismoso. El vecino chismoso. Al señor Aguñelo lo están investigando por posible venta de estupefacientes drogas peyotes vaciladores y cosas por el estilo. Bueno, entonces hay una investigación ahí que están realizando y la policía llega un día a su casa pues con la intención de hacer un cateo. Aguñelo no está Aguñelo no está la policía no trae orden y Aguñelo no está pero mientras está la policía allí pues ahora sí que pues yo no sé si fumándose un cigarrito esperando a Aguñelo o viendo qué hacer se asoma un vecino de Aguñelo ve policías y se asoma oye, ¿qué onda? No, pues aquí esperan a su vecino y son policías claramente están identificados como policías. Entonces le dice el vecino de Aguñelo les dice a los policías ¿quieren entrar a su casa? Sí, pues sí miren abajo de esa macetita ustedes la levantan y ahí está la llave ahí está la llave les dice el vecino ya ven que hay gente que se atreva en los pueblos todavía hace eso, ¿no? que en la macetita y que abajo del tapete dejan la llave, ¿no? Entonces Aguñelo hacía eso y dejaba la llave ah, de cuenta que esto es una maceta aquí está la llave abajo entonces le dice pues levanten ahí está la llave dicho y hecho la policía hace eso y toma la llave y se mete a la casa de Aguñelo ¿y qué encuentran? pues algo muy similar a esta imagen que estoy poniendo aquí encuentran una lata de cocaína una lata situación pues desde luego ilegal ¿no? con la famosa lata acusan a Aguñelo acusan a Aguñelo y entonces vienen ahí aquí se discuten varias cosas primera la entrada ilegal pues es que el vecino me dio chance de entrar pero pues el vecino ¿quién caramba hace eso? el vecino es mi apoderado el vecino vive en mi casa ¿bajo qué título el vecino les dijo dónde estaba la llave? no, pues es que nos dijo bueno, pues sí pero como decían nuestras mamás ¿no? si te dicen tírate de un puente te tiras de un puente o sea el que el vecino les haya dicho dónde estaba la llave el que Aguñelo haya dejado la llave es más vamos a suponer Aguñelo dejó la llave pegada en la puerta dice la corte eso no no autoriza no le permite a la policía meterse sin autorización porque no hay autorización una cosa es que haya la facilidad de entrar ahí está la llave o sea la facilidad sí hay pero esa es una circunstancia fáctica y otra cosa es que haya un supuesto jurídico que te autoriza a entrar y el supuesto jurídico era o que trajeras orden o que Aguñelo o alguien que viviera en la casa te dejara entrar entonces el primer tema el segundo tema es que los abogados de Aguñelo solicitan que se tenga como prueba ilícita la lata de cocaína por la forma ilegal en la que se metieron a la casa entonces la fiscalía le contesta la fiscalía se opone y dice a ver para que le regresen la lata Aguñelo y tomando en cuenta el antecedente de Gould que tenía apenas tres años este es en 1921 este es en 1925 o sea tenía apenas cuatro años la fiscalía dice para que opere la prueba ilícita allí Gould tiene que solicitar que se le devuelva la lata de cocaína porque en el asunto de Gould así se estableció ¿no? la devolución y entonces a partir de ahí operar la prueba ilícita los abogados de Aguñelo obviamente dicen oye espérate si yo solicito la devolución de la lata de cocaína estoy reconociendo que esa lata es de mi cliente me van a decir ¿cómo no? mire tome la lata y luego luego te van a poner las esposas ¿no? pues no no obviamente dicen no nosotros no reconocemos la propiedad de la lata en pocas palabras lo que están diciendo es que la policía la sembró ¿no? o sea en realidad eso es lo que están diciendo que la policía se metió ilegalmente o sea el argumento de Aguñelo es la policía se metió ilegalmente y me sembraron la lata porque esa lata no es mía lo que dice la fiscalía es para que opere ese señalamiento de que es prueba ilícita tiene que solicitar la devolución obviamente los abogados de Aguñelo no van a solicitar la devolución ¿no? aun suponiendo que si hubiera sido de él es obvio que no van a solicitar la devolución entonces aquí ya la corte sin ningún tipo de subterfugio lo que dice claramente es a ver es ilícita la prueba que se obtiene en violación a los derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio entonces cualquier cosa que tú como policía digas que te encontraste allí no es válido ofrecerlo como prueba o bueno lo puedes ofrecer pero no te lo van a admitir es prueba ilícita es que encontré aquí el plan para cortarle la barba a Lincoln no importa es prueba ilícita es prueba ilícita todo lo que haya sucedido allí todo lo que encuentres ahí todo eso es ilícito ya no vamos a discutir nos podría decir la corte americana si realmente estaba la lata o no ya no es relevante porque desde el momento en que te metiste a la malagueña viciaste de ilícitud cualquier acto que fueras a realizar entonces cualquier cosa que tú digas que te encontraste o que hiciste o que la manga del muerto es ilícito punto ya no nos vamos a pelear de que si la devolución o la devolución de que si era coca o era harina no importa es ilícito es ilícito por eso digo este es el caso del vecino metiche llegamos a este caso que es muy 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 importante ver porque el caso Wolf versus Colorado que tenemos aquí 1949 es el primer caso donde la corte americana hace dos cosas primera abandona el discurso de que la prueba ilícita es un asunto de derechos humanos y segunda admite excepciones es la primera vez hasta este momento 1949 la corte americana había sido muy consistente en su postura de anclar el tema de la prueba ilícita en una cuestión de derechos humanos o sea de aquella lámina que les mostraba digamos del lado izquierdo concretamente apoyándose en las enmiendas segunda y quinta de la constitución americana esto de que nadie puede ser privado molestado de sus papeles y documentos sin orden de autoridad esta idea de que nadie puede auto inculparse o sea la corte hasta este momento histórico lo ha venido fundamentando allí con mucha claridad uno y dos hasta este momento histórico 1949 la corte ha sido muy consistente en excluir la prueba ilícita en no admitir la prueba ilícita si se fijan de todos los casos que he ido narrando que hemos ido viendo aquí lo único que ha pasado es que cada vez más se amplían los supuestos de la prueba ilícita pero en ningún momento se reducen hasta este momento en ninguna ocasión se ha establecido una excepción pero aquí sí en el Wolf vs. Colorado y sucede esta excepción por una cuestión muy particular del entendimiento que tienen los americanos de su sistema federal el federalismo mexicano si bien de origen fue como el americano un federalismo dual la verdad es que ustedes lo saben siempre hemos sido una república con fuertes tendencias centralistas Estados Unidos no en Estados Unidos las entidades los estados han sido muy quisquillosos y han buscado defender sus atribuciones en el siglo XIX por ejemplo existió un movimiento muy importante que fue el movimiento llevado a los derechos de los estados lo vimos en los años 50 cuando la corte americana obliga la integración racial en las universidades y vemos como el gobernador de Alabama se niega a cumplir con la sentencia de la Suprema Corte y tiene que ir la Guardia Nacional a obligarle y a cuidar a los primeros estudiantes afroamericanos dentro de una universidad que hasta se va a meter para puros lados entonces hablar del federalismo americano es hablar de un federalismo que se entiende de una forma mucho más rígida que la nuestra voy a poner otro ejemplo a ver ya ven ustedes que en Texas como en otros estados de la Unión Americana pervive todavía la pena de muerte ¿no? y recordarán ustedes que no es tristemente se han presentado casos en donde condenan a la pena de muerte a mexicanos o mexicanas y siempre el argumento del Estado mexicano es o uno de los argumentos que se suele usar es que se violó el tratado o la convención de apoyo consular esta convención lo que te dice es entre los países que la tienen firmada lo que te dice es a ver si tú detienes a una persona nacional de estos países lo que tienes que hacer es inmediatamente avisarle al consulado no dejarlo libre o dejarla libre sino avisar al consulado para que el consulado de su país se mueva y pues le ofrezca abogados le llevan unos cigarritos no sé lo que tenga que hacer el consulado entonces el supuesto con Estados Unidos es el siguiente si tú detienes a un mexicano o a una mexicana tienes que avisar al consulado más cercano ¿ok? y ya el consulado mexicano pues hará lo que tenga que hacer ahora ojo ojo esto es respecto de delitos o sea si tú eres pequeño burgués y te vas a Houston a comprar ropa o a San Antonio y te agarran tirando una colilla de cigarro pues eso no es un delito eso es una falta administrativa ¿no? algunos nos vamos a la paca no estoy no se trata de presumir pero este bello saco que me ven tiene cerca de 20 años pero pues es que salió bueno y cuando he estado gordo me queda cuando he estado flaco me queda o sea como que se amolda no me acuerdo ni donde lo compré nada más creo que le tengo que cambiar luego el forro me acuerdo mucho mi abuelo tenía ropa muy vieja bueno tengo yo una corbata de mi abuelo debe tener como 80 años pero está buena entonces luego yo le saqueaba la ropa a mi abuelo ¿no? entonces un día ahí checándole la ropa me encontré un saco muy bonito como de ahí como conmiguitos muy chiquitos azul azul y verde y esa combinación me gusta ¿qué se me hace? me lo pongo pero yo no me di cuenta que estaba tan viejo que cuando salgo y le da el sol la tela se tronó ¿os ha pasado eso? con tela muy vieja salgo y se tronó puros hilachos ya ni le dije nada yo creo que mi abuelita sí la debe haber dicho puros hilachos que da pero bueno el chiste es que cuando van para allá ustedes y van al mall a San Antonio y luego van al Starbucks y se compran entonces su ropa fina y elegante así saben ¿no? que cuando compras en paca tienes que hervirla si se la saben ¿no? entonces compras tus playeritas de paca es que luego las te quedas sin padres las llevas las hierves y luego las lavas pero bueno ya estamos aquí dando consejos de moda entonces bueno si tienes una colilla es una falta administrativa si va a haber una multa a lo mejor te llevan ante un juez de tránsito o una jueza de tránsito sí pero esas son faltas administrativas me acuerdo el caso de una parienta no diré quién porque además la quería yo mucho se van a vivir a Estados Unidos y la detienen por alguna falta de cigarro o alguna cosa así pero ella pensó como mexicana entonces lo que se le hizo fácil fue ofrecerle un billete al poli no casi los deportan gruesísima se puso la cosa porque ahí sí era un delito o sea estaba cometido creo que le llaman bribery ¿no? corrupción ahí sí bueno entonces cuando se supone que un mexicano que lo acusan de haber cometido un delito o una mexicana y le detienen tienen que avisar inmediatamente al consular ¿no? ese es el tratado de asistencia consular como se supone que se debe hacer lo mismo aquí en México con un americano andaba ahí en San Miguel echando fiesta y aventó una piedra y rompió una vidriera y pues es daño a la propiedad ni modo hay que concesarlo pero también hay que avisarle al consular lo que normalmente hacen en Texas para que tengan cuidado es que te detienen pero no avisan al consular pues viene todo el proceso penal y bueno ya sabemos luego en qué acaba ¿no? entonces lo que dice el estado mexicano cuando defiende esos asuntos muchas veces el argumento del estado mexicano es un argumento de derecho internacional es decir señala a ver lo que está pasando aquí es que desde el momento que tú lo detuviste y no avisaste al consulado estás incurriendo en una violación de derechos fundamentales derivados del tratado de asistencia consular y desde ese momento todas las actuaciones son nulas yo sé que cuando digo esto para ustedes que hemos crecido supongo también en el sistema jurídico mexicano pues nos suena muy entendible y nos suena muy sencillo ¿no? y además nos suena convincente pero ¿qué dicen los tejanos? la defensa del estado de Texas es muy interesante ellos dicen a ver ¿con quién firmaste ese tratado? con el gobierno federal ¿no? gobierno federal americano con tu presidente y lo ratificó tu senado y la mano bueno ok bueno mira nosotros en Estados Unidos somos una federación yo no sé qué se hace en México pero aquí en Estados Unidos somos una federación y el gobierno federal tiene facultades limitadas solamente aquellas que le otorgan la constitución tu tratado firmado con el gobierno federal tiene efectos respecto de actos del gobierno federal cuando sea el FBI o la CIA o los hombres de negro o cualquier agencia federal la que te detenga por la comisión de un delito federal muy bien que le anuncien o que le digan al consular pero la materia penal local y lo que tú lo que de lo que se está acusando este mexicano o esta mexicana es de un delito del fuero común diríamos nosotros aquí es un asunto local ahí no tiene nada que ver gobierno federal porque el gobierno federal americano no se puede meter en un local por lo tanto la extensión y aplicabilidad de ese tratado solamente es respecto de asuntos federales no locales ahora yo sé que cualquiera de ustedes finas y finos constitucionalistas dirán que ese es un argumento jalado en los pelos increíble pero es que en Estados Unidos si pega porque tienen un entendimiento distinto del estado federal cuando en México se firma un tratado internacional todas y todos asumimos en automático que obliga a todas las autoridades ¿no? lo mismo el señor presidente de la república que al cabildo de Chingaguapa en Puebla a todas pero en Estados Unidos no es así en Estados Unidos es vamos a ver si es compatible con mis derechos como entidad ¿no? entonces el entendimiento del federalismo americano es distinto que el nuestro es muy distinto que el nuestro hay un libro déjame ver si lo tengo aquí no bueno editado por Guía Alantar y John Kinca acerca de federalismos en el mundo de una organización que se llama Forum of Federalism y es muy interesante observar cómo nosotros de repente pensamos que todos los países federales son como el nuestro pero Estados Unidos no y otros países federales como Austria como Bélgica como Sudáfrica como la India tienen sistemas federales radicalmente distintos ahora ¿todo esto cómo se refleja en el caso de la prueba ilícita? lo que pasa es que cuando analizan en el caso Wolf versus Colorado es un asunto en el cual al señor Don Wolf lo detienen ilegalmente es un asunto penal lo detienen ilegalmente y pues hacen le quitan cosas que usan en su contra en un delito prueba ilícitamente obtenida sobre eso no hay duda sobre eso no hay duda no hay ninguna duda sobre la ilicitud en la obtención de la prueba lo que hay duda la duda que se le presenta a la corte es sobre el alcance de esa ilícita para este momento histórico 1949 el digamos la el código de procedimientos penales federal de Estados Unidos la ley de enjuiciamiento por utilizar una muy castiza y muy bonita palabra la ley de enjuiciamiento penal federal americana ya recogía los criterios de la corte de los asuntos anteriores de todos estos ¿no? ya los recogía y entonces la ley federal penal excluía la prueba ilícita y en ese momento se dan cuenta al analizar el asunto que dos tercios de los estados de la unión americana insisto en 1949 hoy puede ser distinto dos tercios de los estados de la unión americana recogían la misma regla en su legislación procesal penal excluían la prueba ilícita de los juicios porque en esos estados todavía existía todavía existe la legislación procesal local ya ven que aquí en México es uno de nuestros síntomas de centralismo ¿no? estamos desapareciendo los códigos procesales porque se nos ocurrió y ahora todo tiene que ser general ¿no? bueno entonces dos tercios de los estados tienen esa regla pero hay algunos estados como es el caso de Colorado que no que no tienen en su legislación procesal la exclusión automática de la prueba ilícita sino que siguen por ejemplo la tradición británica que es una tradición parecida a la alemana sajones al mismo al final de cuentas la tradición de que cuando se tocan con un caso de prueba ilícita en lugar de excluirla automáticamente analizar el caso y al analizar el caso hoy nosotros diríamos nosotras y nosotros diríamos al hacer un ejercicio de ponderación determinar si se excluye o no se excluye por lo tanto en esos casos se deja al arbitrio siempre razonado pero al arbitrio del juzgador o de la juzgadora si la prueba es admisible o no y digo aquí si juzgador o juzgadora porque para 1949 ya había juezas muy pocas pero ya había juezas o sea mujeres juezas americanas las primeras son de los años 20 ahora lo que dice la corte es siempre debe de existir algún tipo de castigo o de sanción al que obtiene la prueba ilícita siempre a ver la postura incluso del derecho británico en la época digamos la independencia es que se debe de castigar o sancionar al que obra mal ahora cuál va a ser ese castigo o sanción pues es lo que la corte le llama aquí el deterrent effect el deterrent effect deterrent effect es el efecto disuasorio dice dice la corte americana lo que siempre se debe de buscar es el efecto disuasorio o sea mandarle un mensaje a las autoridades para que no anden violando derechos en la obtención de las pruebas pero ese deterrent effect dice la corte americana puede ser diverso dice en dos tercios de los estados y a nivel federal el deterrent effect se manifiesta con la exclusión de la prueba ilícita y si tiene un efecto disuasorio porque lo que le estás diciendo a la policía es obra bien porque si no las pruebas que obtengas no van a valer ¿no? pues es decir tiene un efecto disuasorio respecto a los actos de violación de derechos humanos pero no es el único efecto posible puede haber otras medidas que también tengan un deterrent defect y dicen por ejemplo puede admitirse la prueba pero ordenarse despedir al policía que lo obtuvo ¿no? o degradarlo o reducirle el sueldo o suspenderlo con goce de sueldo para que no ande haciendo eso y los demás policías sepan que si lo hacen van a tener un castigo entonces ahí el deterrent effect se consigue no por la exclusión de la prueba ilícita sino por el castigo al que obtuvo la prueba ilícita en el caso Agnielo los que se meten a la casa por las llaves porque el vecino dice no está la llave digamos que el deterrent effect para la policía es esa lata de coca no la puedes usar como fuera pero lo que dice la corte el deterrent effect pudo haber sido otro o sea pudo haber sido admitimos la coca pero ¿quién fue el comandante que hizo esto? el comandante fulano ok lo degradan a la policía ¿no? ahí está el castigo ¿quién fue el policía que hizo esto? pues el agente Smith ok pues queda despedido o queda suspendido seis meses sin goce de sueldo ¿no? entonces lo que dice la corte americana es lo importante es el efecto disuasorio lo importante es mandar un mensaje a las autoridades para que no anden violando derechos y ese mensaje no es unívoco o sea puede ser la extrusión de la prueba ilícita como insisto sucede a nivel federal y en dos tercios de los estados pero puede haber otro vean entonces ustedes la importancia de este asunto porque en todo el choro que me acabo de soltar en todo el discurso que me acabo de soltar resumiendo el caso golf en ningún momento hablamos de un tema de derechos humanos ¿no? porque la corte aquí lo que en lo que lo basa si ustedes se fijan es en sus criterios y en la legislación procesal penal ¿no? y la legislación procesal penal ¿qué es? son leyes secundarias por primera vez la corte americana abandona esta idea de los derechos humanos y las enmiendas están detrás de la prueba ilícita y se va del otro lado y dice no, es un tema de legislación secundaria es un tema de jurisprudencia pero no es un tema de constitucionalidad no es auténticamente un tema de derechos humanos entonces viene un cambio y al venir ese cambio viene la excepción bueno es que depende del sistema normativo de cada entidad es como si aquí en México el código de Hidalgo el código penal de Hidalgo bueno no es que cuando teníamos códigos procesales penales locales el código procesal penal de Hidalgo excluye a la prueba ilícita pero el de la Ciudad de México dijera bueno el juez o la jueza tendrá que ponderar las circunstancias ahí ya no le está excluyendo ahí está abriendo la puerta ¿no? entonces aquí por primera vez la corte americana en el Wolf vs Colorado de 1949 lo que hace es abrir la puerta abre la puerta y además para abrir la puerta tiene que abandonar fue momentáneamente tiene que abandonar el criterio de que la prueba ilícita se ancla en cuestiones de derechos humanos porque no puede haber excepciones son cuestiones de derechos humanos ¿no? a ver cuando un policía ilegalmente le da un macanazo a un ciudadano no importa si le rompió la cabeza o si fue nada más un golpecito ¿no? no importa la fuerza del golpe el acto en sí es acto violatorio de derechos humanos ¿verdad? entonces no podemos decir ay si no le dolió no es violatorio de derechos si le dolió poquito pues es medio violatorio si le dolió mucho le sacó sangre entonces sí es muy violatorio ¿no? ¿estamos de acuerdo? entonces la corte americana para sostener esta decisión por eso tiene que abandonar el concepto de derechos humanos porque no puede decir pues es un poquito violación pero no es tanto no o eso no es entonces para salirse de ese para poder decir pues puede haber excepciones tiene que abandonar la idea de los derechos humanos y al hacerlo se tiene que fundamentar en la idea del sistema federal miren este como no Alan dame la oportunidad de avanzar un poquito y con gusto te damos la palabra miren y si es una de las razones no me bajes la mano no me bajes la mano déjamela arriba por favor esta es una de las razones por las cuales muy respetuosamente yo creo que es muy difícil tratar de explicar la naturaleza del estado federal desde el garantismo desde Ferraioli porque cuando tratamos de explicar el estado federal desde el garantismo terminamos negando la existencia del estado federal porque terminamos aceptando que todos los derechos deben ser los mismos en todo el tiempo y en todas las partes del estado entonces eso implica negar al propio estado federal entonces el Wolf vs Colorado además nos apunta a un problema teórico con importantes consecuencias prácticas que es la relación entre un estado federal y los derechos humanos bien si quieren hacemos una primera etapa de reflexiones Alan adelante y quien se quiera sumar abre tu micro Alan y adelante hola buenas tardes yo tengo una pequeña inquietud porque usted menciona que si el tema de la exclusión de los de las pruebas si se ve como una violación de derechos fundamentales ya no da pauta a reflexionar si puede haber excepciones ¿no? hasta ahí hasta ahí no sé si lo entendí bien ahí tengo a partir de eso tengo una inquietud porque ¿qué pasa cuando también hay otros derechos fundamentales en juego en juego? por ejemplo retomando un caso que aquí en México fue muy sonado el caso de de Bani hoy ve que había como que varios inmuebles donde se tenía sospecha que pudo entrar en en unas bodegas o en un hotel ahí cómo se tiene que ponderar en su caso la exclusión probatoria cuando no solamente están como en juego los derechos fundamentales de quien era propietario de sus inmuebles frente también a los derechos de la víctima porque el policía puede decir bueno yo y es lo que de hecho pues incluso está socialmente se 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 hablaba mucho el policía o el ministro público o sea yo como bueno en un supuesto yo ministro público o policía me tengo que esperar a hasta que el hasta que el juegue reserva sobre la la orden de cateo o si yo ya tengo ciertos indicios me permite entrar a verificar si ahí no sé si está el cuerpo de la víctima o si incluso si todavía la víctima sigue con vida ahí tengo la duda si ahí ya ya estaríamos como en un tema de ponderación o sea si entre o en unos en otros podemos hablar otros casos ya sea supuestos o reales en donde la policía entra pero también de hecho no sé si así lo recuerdo muy vagamente pero también la corte de Estados Unidos habla de un concepto de la buena fe del policía ¿no? creo que eso lo maneja como una excepción de que él puede creer que se está cometiendo un delito y aunque no tenga una orden puede entrar y si se da una violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio pero también ahí tengo la inquietud de cómo debemos de ponderar cuando hay otros derechos en juego como los de la víctima o cuando se está cometiendo un delito ahí tengo esa inquietud si aún podemos hablar de excepciones si hay una excepción de buena fe la vamos a ver por referencia al caso Coffey bueno hay dos casos uno es el caso Coffey y el otro ahorita no me acuerdo el nombre pero los vamos a ver a ver mi respuesta a lo mejor Alan va a ser un poco parcial porque yo no me atrevería a opinar desde la perspectiva del derecho penal porque nunca ha sido la verdad es que nunca ha sido mi área entonces no quiero hablar con suficiencia de un área que en realidad es justo pero puedo hacer algunas consideraciones generales lo que yo diría es que el tipo de asuntos que tú nos muestras los vamos a ver por referencia al caso Wilson en Estados Unidos y nos muestran que es muy difícil tener una respuesta dogmática y que probablemente las respuestas las tenemos que construir atendiendo al caso por eso a mí me gusta la tradición británica o la alemana porque creo que se hacen cargo justamente de las complejidades que tú estás apuntando segundo sin adelantarme algo que veremos el día de mañana diría yo que la Suprema Corte nos está exigiendo un deber de una argumentación reforzada tanto cuando consideramos a los jueces y a las jueces cuando consideramos que existe una prueba ilícita como en aquellos casos donde estimamos que una prueba que aparenta ser ilícita nosotros como jueces o juezas estimamos que no es así no quiero profundizar más porque insisto lo vamos a ver un poquito a partir de esos de esos asuntos pero sí quisiera decir que un modelo en el cual tenemos una definición muy clara y luego le vamos generando excepciones nos meten estas complicaciones que tú dices un modelo en el cual nos vamos más bien por la ponderación me parece que nos fortalece más ahora bien sí creo que podríamos hablar trayendo algunos conceptos de derechos de derecho internacional sí creo que podemos hablar por ejemplo de un núcleo un núcleo duro de los derechos y que ese núcleo duro de los derechos en ningún momento podríamos permitir su violación ¿no? por ejemplo no sé la tortura o la pérdida de la vida o el amenazar personas inocentes pero también sé que podría alguien empezarme a redarguir aquí oiga doctor pero pues es que si a lo mejor necesitamos para evitar un bombazo por ejemplo pues torturar a una persona y que nos suelte la información bueno lo que yo diría es que al final de cuentas el Estado no puede comportarse como un fascineroso porque entonces deja de ser Estado entonces sé Alan que mi respuesta ha sido un poco parcial pero bueno espero que nos vamos a atender tu inquietud y decirte que vamos a ver si vamos a ver el criterio de la Corte que seguramente lo van a aplicar en el análisis del asunto de Vale muchas gracias ¿quién más? Gabriela Moreno adelante buenos días doctor compañeros este mi pregunta me pareció muy interesante la reflexión del concepto de federalismo desde la visión americana y la visión del Estado mexicano ¿dónde podríamos encontrar las diferencias más sensibles en esta concepción? ¿en el aspecto jurídico en el político en el legislativo? ¿dónde cree usted que estén? en la práctica política mi respuesta es que es en la práctica política nosotros somos un país con muy fuertes reflejos centralistas no es extraño que las los gobernadores históricamente no estoy hablando de nadie en este momento se hayan asumido como empleados del presidente de la república cuando no es así o que se tiende a ver a los presidentes y a las presidentas municipales como empleados de quienes estén en la gubernatura y eso no es así no es así jurídicamente pero a quien le gusta ser maceta no pasa al corredor a quien le gusta que lo pisen se pone de tapete pero tenemos esa tradición y que se refleja en muchas cosas pero entre otras se refleja en esa cuestión política entonces creo que tiene que ver esencialmente con prácticas políticas ahora también es cierto que hay estados donde hablando de México donde la tradición federalista es más fuerte estoy pensando en Jalisco estoy pensando en Nuevo León que son estados que por no hablar de Yucatán que son estados que históricamente han reivindicado sus derechos contra los gobiernos centrales y que hasta la fecha de repente uno ve ciertas declaraciones de su clase política que en ese sentido son distintas a los otros estados y entonces uno dice ah pues es que se aceleraron no es que hay otra visión hay una visión distinta a final de cuentas el federalismo para algunos no para mí pero sí para algunos implica un fortalecimiento de las élites locales ¿no? pero pues hay élites locales que se quieren fortalecer y hay otras que más bien lo que buscan es cómo me vinculo con lo nacional y a partir de ahí tener una fuerza que no deriva de mi entidad sino que deriva de mi vínculo con el ámbito federal por ahí iría mi respuesta Gabriela muy bien si les parece entonces seguimos entonces el Wolf versus Colorado es muy importante por esta situación todavía se mantienen algunos casos todavía existen algunos casos que donde la corte abandonó de nueva cuenta el criterio de ley secundaria del caso Wolf y se volvió ir hacia el lado de derechos humanos este es uno de los casos el 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 versus united states ¿qué era lo que sucedía? basándose un poco en la resolución de Wolf lo que empezaron a hacer algunos policías federales algunas agencias de autoridades federales norteamericanas es que presionaban a las policías locales para que el acto ilegal lo realizara la policía local por ejemplo un allanamiento presionaban a la policía del condado del estado para que hiciera el allanamiento que tenía que ver en realidad con una investigación federal y las pruebas se las dían a la autoridad federal era lo que se conocía como la doctrina de la bandeja de plata y entonces lo que dice aquí la suprema corte aquí tenemos al justice que dicta la sentencia viendo a ver si lo explicamos bien lo que dice en este caso la corte es no esa doctrina no se vale a ver la prueba ilícita lo es esto es muy importante para nosotros no por quién la obtuvo no por quién la obtuvo o sea no no por si fue una autoridad federal o una autoridad local autoridad o particular la prueba ilícita es por la forma en la que se obtuvo de acuerdo por las circunstancias de hecho que mediaron para la obtención de la misma no por quién la haya obtenido entonces si la prueba ilícita la obtuvo la autoridad local no se purga esa ilicitud porque haya pasado después a manos de la autoridad federal y llegamos así al último último de los grandes casos de la época de la consolidación cómo no Gabriel Adán dame la oportunidad de avanzar un poquito más no me bajes la mano por favor y ahorita te damos la palabra el último de los grandes casos de la consolidación que es el caso MAP versus Ohio aquí tenemos a la parte tenemos a a Dolly MAP que nos está viendo desde su sillón ella es la parte material ella es Dolly MAP que es lo que sucede doña Dolly tenía un novio el novio vivía con ella y hoy la vemos en la foto como abuelita pero cuántas abuelitas conocemos hoy que también tienen novio de repente le hablas a tu abuelita ay abuelita voy a verte el sábado no, el sábado no puedo ¿por qué? es que me voy con mi novio ay abuelita vas a salir con don Fernando no se llama Fernando es Francisco es que ya no me llevaba con Fernando ya te consiguió el nuevo abuelito bueno ahí estaba doña Dolly MAP que tenía su tenía su novio pero el novio fíjense son los años 60 y ustedes saben lo que estaba pasando en los años 60 el novio estaba vinculado supuestamente con el grupo este político de los Panteras Negras ¿se acuerdan? los Panteras Negras de Estados Unidos entonces la policía está investigando al novio la policía federal por posible uso de tener explosivos juego ilegal armas de fuego pero una serie de cosas y consiguen una orden federal de cateo para la casa de Dolly porque el novio está ahí viendo la casa de Dolly bueno llegan no está el novio pero sí está Dolly y Dolly les dice a ver sí los voy a dejar entrar pero espérense a que llegue mi abogado pues ¿cuál abogado? Nicócho Cuartos se mete y no encuentran no encuentran cuestiones que tienen que ver con explosivo o juego sino encuentran cuestiones que piensan los policías tiene que ver con pornografía posesión de pornografía lo cual da lugar a una acusación local entonces como no encuentran nada de de armas de fuego y demás o sea no encuentran nada de de lo vinculado con la orden de cateo pero si encuentran cosas vinculadas con esta otra acusación pues se lo llevan y acusan a Dolly de posición de posesión de pornografía ahora hay que entender algo el concepto de pornografía de la ley americana en esa época era muy era muy amplio por ejemplo las novelas de Henry Miller Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio eran consideradas pornografía entonces es muy posible que Doña Dolly lo que haya tenido haya sido un libro de estos de Henry Miller que probablemente varias y varios ustedes tengan en su casa yo leí Trópico de Cáncer y me decían es que es una novela muy yo cuando lo leí lo único que me di cuenta era de un tipo que todo el tiempo tenía hambre todo el tiempo hablaba de que quería comer y de que tenía hambre y yo la leía y me daba hambre entonces esto no es pornografía esto es hambre esto está promocionando el McDonald's ¿no? pero bueno lo que estoy tratando de ilustrar con esto es que no vayan a pensar en cosas espantosas y terribles no no va por ahí bueno hay no sé cuadros el origen de la vida que es un cuadro pero lo suben a Facebook es que es pornografía inmediatamente lo quitan donde empiece donde acaba no vamos a entrar en esa discusión bueno entonces acusan a doña Doni pero este es un caso que es al revés de la doctrina de la bandeja de plata ¿no? o sea aquí es una autoridad federal la que con una orden federal incauta cuestiones que tienen que ver con un posible delito local y lo que dice aquí la Suprema Corte de Estados Unidos es que eso también es ilegal eso también es prueba ilícita porque se están afectando los derechos de la persona porque el cateo era para una cosa y encontraron otras pues ahí fue donde se acabó el tema de de la prueba ilícita eh ancla ay no está compartiendo a ver espérame es que se se ve aquí ay si es que se ve perdón bueno a partir de ese momento entramos en 1966 con el caso Schem Scherber Schmerber no sé pronunciar está muy raro Schmerber con este caso entramos a la época de la crisis porque hasta este momento histórico con la única exclusión del asunto de 1949 del Wolf vs Colorado lo que tenemos es que se ha ido construyendo esta doctrina de la prueba ilícita esta prohibición esta exclusión e insisto salvo el caso Wolf todo esto se ha anclado en una cuestión de derechos humanos pero eso empieza a cambiar con este caso el primer caso con el que cambia que es un caso de la crisis aquí empieza digamos la crisis de la doctrina de la prueba ilícita que es de 1966 este dibujo de la izquierda también está hecho exproceso para ilustrar este caso el señor Schmerber si lo pronuncio bien provoca un accidente terrible accidente hay heridos creo que hay muertos una cosa espantosa y cuando la policía llega lo encuentra sin conocimiento está desmayado pero la policía asume empieza a sospechar que el señor va alcoholizado yo no sé si apestaba alcohol lo encontraron las caguamas el chiste es que la policía tiene datos objetivos que le hace presumir que él cometió la imprudencia que provocó el accidente y que estaba alcoholizado pero no le pueden hacer la prueba de alcohol porque está desmayado y en este momento histórico 1966 pues no hay estos tubitos donde uno sopla bueno creo que ahora ya no son con tubitos nomás le soplas a la maquinita no hay eso entonces se lo llevan al hospital y cuando está en el hospital la policía y la fiscalía se empiezan a preocupar porque ustedes saben que el alcohol se empieza a procesar entonces pasado determinado tiempo no sé si 24 horas o las que sean pasado determinado tiempo el alcohol se procesa y se elimina del cuerpo y Schmerber no despierta entonces la policía le pide a los médicos y les dicen por favor sáquenle sangre o de la sangre que le hayan sacado para unos estudios y analícenle si tiene alcohol entonces le hacen la prueba de alcoholemia en sangre y sale perdón la referencia como José José 90% Bacardí 10% Botana y va hasta las manitas y entonces lo acusan de cometer la imprudencia que da lugar al accidente y además de manejar alcoholizar Schmerber y sus abogados se defienden diciendo que la obtención de la sangre fue ilícita porque no porque él no estaba consciente y no pudo dar su autorización entonces que eso fue ilícito y que esa prueba debe excluirse ¿por qué? porque es una cuestión de autoinculpación o sea siguiendo los criterios anteriores de la corte americana dicen este es un tema de autoinculpación me estoy autoinculpando con mi propia sangre ¿no? ustedes al sacarme la sangre y usar hacer este análisis hay una autoinculpación y la corte americana aquí dice no a ver ¿fue razonable lo que hizo la policía? sí porque no había otra manera de realizarle la prueba porque el señor estaba inconsciente no se podía recabar su autorización una y dos no es autoinculpación dice la corte porque sería autoinculpación si verbalmente o por escrito Schmerberg hubiera dicho sí iba a tomar pero como no lo verbalizó ni lo escribió porque estaba inconsciente entonces no es autoinculpación entonces se fijan aquí empiezan a surgir las excepciones de la prueba ilícita eso tiene que esto se fortalece me voy un poquito rápido se fortalece con un cambio político muy importante este señor que ven ustedes a la derecha sonriente es don Richard Milhouse Nixon sí Richard Nixon y Milhouse pues probablemente por este Milhouse Milhouse de los Simpsons se llama así y el señor que tenemos junto a él aquí de corbata roja es don Err Warren ¿quién fue don Err Warren? bueno vamos a narrar un poquito de historia política mientras van leyendo también este texto que está aquí en Estados Unidos hacia finales de los años 60 la gente está muy cansada han sido dos décadas los 50 y los 60 de mucha agitación de lucha de los derechos sociales ya tuvieron un Kennedy presidente ya lo mataron ya tuvieron otro Kennedy que iba a ser candidato y seguramente presidente ya también lo mataron ya mataron a Malcom X ya se dieron unos disturbios ya ha habido muchos disturbios ya estuvieron las panteras negras los puños levantados en alto aquí en las olimpiadas del 68 ya mataron a Martin Luther King la gente ya tiene la guerra de Vietnam la gente ya no quiere agitación bueno ya queremos algo más tranquilo entonces los demócratas postulan al que se le conoció porque así se le decía como el candidato hippie George McGovern ¿vieron la película esta de los siete de Chicago en Netflix los siete de Chicago bueno habla de esos disturbios de cuando el partido demócrata postula a don George McGovern Govern era digamos del ala izquierda e insisto le decían así el candidato hippie y los republicanos dicen pues ¿a quiénes postulamos nosotros? entonces dijeron a ver la gente ya está cansada la gente ya no quiere renovadores necesitamos postular a lo más gris que encontremos y lo más gris que encontramos fue Richard Nixon que había sido vicepresidente con Dwight Dyson Howard en los 50's y que ustedes recuerdan perdió la perdió en la elección contra Kennedy en aquel famoso debate que parecía que no se había rasurado pero ahora sí era lo que la gente quería ya no querían un salto al futuro querían meter el frente entonces postulan a Nixon y Nixon por primera vez introduce en los debates políticos de Estados Unidos el tema de la Suprema Corte porque lo que Nixon dice y aquí lo tenemos esto que está aquí puesto es un discurso de campaña de Nixon yo lo bajé directamente del sitio de la biblioteca presidencial de Richard Nixon en Palo Alto, California o sea esto no me lo inventé no lo bajé del rincón del vago no me metía de onion ni al de forma esto está bajado de ahí ustedes lo pueden confrontar y hasta lo puse en inglés para que no dijeran que hice la traducción ahí medio chueca y no bueno seguramente mientras yo iba a hablar ustedes veían este texto y qué es lo que nos dice Nixon aquí en este discurso de campaña en pocas palabras la Corte ha sido muy activista la Suprema Corte de Estados Unidos con sus decisiones tan protectoras de derechos ha limitado la acción de la policía ha limitado la acción de las fuerzas del orden pero la Corte al hacer esto ha extralimitado sus facultades ha ido más allá de sus facultades yo creo dice Nixon en un sistema constitucional de facultades muy acutadas y yo voy a nombrar para la Corte a funcionarios habla de hombres y solo propuso hombres a funcionarios que compartan esa visión el estricto apego al Estado del Derecho nada de jueces activistas nada de andar creando derechos nada de que yo encuentro derechos intonimables nada de eso a quien propone don Richard Nixon como justice y luego como presidente de la Corte pues a este señor que está aquí con él y que aquí es cuando lo postula y aquí es cuando toma protesta que fue Erdogan él Warren era un abogado republicano hasta ahí digamos que no era muy complicado pero él Warren venía de ser fiscal él había sido fiscal no nacional pero sí fiscal federal o fiscal en creo que en Nueva York y de mano muy dura y muy pesada muy muy firme pues en el combate a la delincuencia entonces Nixon fue coherente o sea y postuló a alguien que tenía que tenía este perfil duro que él quería este es un discurso de Ed Warren donde claramente lo que nos dice es si está muy bien el tema de los derechos pero necesitamos orden necesitamos orden porque sin orden no hay derechos y sin derechos y no hay sociedad y sin sociedad no hay derechos entonces a partir de los 70's este movimiento que ya se había iniciado de limitación de la prueba ilícita con el caso Schmerber vamos a ver que a partir de los 70's hace explosión entonces de los 70's en adelante lo que tenemos es una corte americana que fue creando excepciones a la exclusión de la prueba ilícita excepciones que literalmente copiamos en México incluso con referencia a las sentencias que vamos a ver aquí tenemos al Justice Lewis Powell que nos ve muy sonriente y que era muy de ese estilo que le gustaba a Don Nixon vamos a ampliar los poderes policiales donde aquí lo que tenemos en este caso es el United States as inversus Calandra este es un asunto muy interesante a ver lo que pasa es lo siguiente voy a dejar de compartir lo que pasa es lo siguiente la policía está siguiendo una investigación de narcóticos y quiere atrapar digamos a un capitoste entonces lo que encuentran es que uno de sus segundos no le encuentran no le encuentran nada saben que ahí hay algo pero no le encuentran nada entonces lo que hace la policía es se van contra uno de sus segundos y lo presionan ilegalmente para que testifique en contra de su jefe entonces al jefe lo acusan con el testimonio obtenido ilícitamente de su segundo de abordo ¿de acuerdo? ese es el esquema entonces cuando el asunto se enjuician al capitoste y lo meten en la cárcel el asunto llega ante la corte y en la corte bajo la ponencia del justice Powell lo que se discute es lo siguiente a ver ¿quién es el acusado? A ¿a quién metieron en la cárcel? A ¿con el testimonio de quién? de B ¿cómo obtuvo el testimonio la policía? amenazando ilícitamente a B ok hasta ahí parece un asunto de prueba ilícita pero lo que dice Powell es lo siguiente a ver ¿quién se está quejando? le voy a regresar a la lámina ¿quién se está quejando? dice el justice Powell ¿se está quejando el señor Calandra? el señor Calandra o el otro que se llamaba ay no lo puse aquí ah sí ¿se está quejando Calandra o Lewis? porque Lewis es el que fue amenazado ¿quién se está quejando? se está quejando Calandra a ver don Calandra ¿a usted lo amenazó la policía? no ¿a usted le dio un tehuacanaz para que declarara en su contra? no ok a ver venga don Lewis ¿a usted sí lo amenazó la policía? sí ok ¿quién es el actor en este juicio? Lewis o Calandra Calandra ah entonces no es prueba ilícita porque no se la aplicaron a Calandra se la aplicaron a Lewis y Lewis que fue el que sufrió la prueba que fue el que sufrió la presión no se está quejando por lo tanto ahí sí se admite ahí sí se admite oiga pero que no es un caso de prueba ilícita e indirecta no que ilícita e indirecta ni que otro cuartos aquí sí se admite fíjense qué mensaje tan potente se empieza a mandar aquí tenemos al Justice Brennan que nos ve más seriamente pero ah sí el Wong Soon este es muy importante el caso Wong Soon este caso es el asunto de la lavandería es conocido como el asunto de la lavandería el señor Wong Soon tiene una lavandería arriba de la lavandería está el departamento donde vive de hecho si ustedes googlean Wong Soon que es Wong Soon les va a aparecer hasta la foto ahí está la foto de la lavandería y del departamento donde vivía el señor Wong Soon un día unos policías detienen a una persona por supuesto narcomenudeo y le dicen ¿quién te vende? no pues me vende fulanito de tal y van y detienen al otro estas dos detenciones ilegales cuando detienen al segundo cuando tienen ya el segundo detenido el segundo detenido les dice a mí la droga me la vende Wong Soon y el primer detenido le dice ¡ay! se me olvidó sí cierto es Wong Soon el que nos la vende entonces van a la casa de Wong Soon van a la lavandería no lo encuentran suben al departamento no lo encuentran pero está la esposa la esposa les permite hacer un cateo hacen el cateo y el único polvo que encuentran es el polvo de lavar no encuentran nada no encuentran nada pero a pesar de no encontrar nada salen y en la calle detienen a Wong Soon lo empiezan a buscar a ver dónde andaba no sé lo encontraron en algún lado y lo detienen lo detienen y lo llevan a la cárcel ya detenido cuando los policías hablan con la fiscalía la fiscalía les dice oye es que lo hiciste todo chueco detuviste sin orden no había flagrancia no había causa los tienes que soltar pero es que los tienes que soltar yo no puedo hacer una acusación con eso los tienes que soltar entonces los sueltan se van a sus casas días después y al menos yo no he podido averiguar por qué días después Wong Soon regresa a la comandancia y dice como dijo en la película Pedro Infante yo maté a la usurera o sea llega a la comandancia pide hablar con un policía y les dice sí yo vendo droga obviamente en ese momento lo guardan ¿no? lo entienden y lo enjuician el punto importante o la prueba fundamental en la acusación en contra de Wong Soon es su confesión pero contrata buenos abogados y los abogados dicen que esa confesión es una prueba ilícita y el asunto llega ante la corte en la corte ante Justice Brennan que aquí nos ve muy seriamente se me estoy escribiendo de aquí del observatorio ok bueno ante el Justice Brennan él es el que se encarga del asunto y qué es lo que se discute se dice a ver ¿por qué abogados de Wong Soon? porque ustedes dicen que es una prueba ilícita la confesión y se debe de excluir y por lo tanto se debe dejar libre su cliente pero los abogados dicen porque Wong Soon se enteró de que lo estaban investigando por drogas cuando lo detuvieron ilícitamente por lo tanto todos los actos derivados de la detención ilícita son actos nulos su confesión que se deriva de la prueba ilícita es una confesión nula porque es ilícita es una ilicitud indirecta ¿de acuerdo? entonces el Justice Brennan le pregunta a Wong Soon pero no es que así haya pasado lo estamos aquí ilustrando ¿no? a ver señor Soon entre que usted lo detienen y lo dejan libre y que usted solito se presenta en la comisaría en este tiempo usted estuvo libre sí la policía lo estuvo amenazando no la policía lo seguía no se presentaban en la noche a su casa por cara a la puerta y decidió de cosas no lo anduvieron quemando ahí con sus amistades no o sea en ese tiempo que usted estuvo libre la policía no lo hostigó no lo molestó no lo incomodó de ninguna manera no ah ok entonces no es prueba ilícita oiga pero pues es que lo detuvieron y luego se enteró sí pero el solito de mutuo propio fue y se entregó a la policía ¿de acuerdo? entonces la ilicitud es atenuada y es es la excepción de la ilicitud atenuada entonces se puede admitir una prueba de origen ilícita que se suponía ilícita porque la ilicitud sea atenuada ¿qué quiere decir la atenuación? establece Brennan en este caso que entre el hecho ilícito que fue la detención y la confesión transcurrió mucho tiempo un buen rato transcurrió en distintos sucesos por lo tanto mientras más lejano en el tiempo más atenuada es la conexión entre el acto ilícito y la prueba ilícita y por lo tanto se puede admitir y ya me voy acercando Gabriela muy bien llegamos por último bueno en este caso al caso del Fisher vs United States este señor que nos ve aquí es un justice muy interesante el justice Byron White este señor que ven aquí don Byron White es el único ministro de la corte americana el único justice de la corte americana que jugó fútbol americano profesional varios jugaron fútbol americano digamos escolar pero él fue jugador profesional de fútbol americano y además fue espía en la segunda guerra mundial o sea don Byron lo mismo te dictaba una sentencia constitucional que te tacleaba que te pinchaba el teléfono él directamente o sea don Byron era muy polifacético y era un juez de esos que le gustaban a Nixon también de mano muy fina pero pues además es como imagínense que aquí tuviéramos dentro de 20 años al Chucky Lozano el ministro de la corte y ya no le podíamos decir don Chucky el señor ministro Irving Lozano usted le hizo la palabra con todo y toda la cosa con el señor ministro Chicharito Hernández bueno es un asunto fiscal este es un asunto fiscal muy parecido al Silverton aquí lo que sucede es que el señor Fisher lo están investigando por evasión y la verdad es que sí está todo truco asunto fiscal entonces contrata un despacho de abogados los abogados le dicen oye para poderte defender necesitamos que nos des toda tu documentación fiscal y de gastos y demás pero darnos la auténtica si somos abogados tenemos que conocer realmente a qué nos enfrentamos entonces Fisher les da a sus abogados pues toda su documentación fiscal el IRS para fundamentar su caso le dice a los abogados de White sé que ya tienes toda la documentación contable de White dámela los abogados de White dicen no espérate si me la dio fue para defenderle el privilegio de la comunicación abogado cliente no no te la puedo dar entonces la fiscalía dice no me la das te meto a la cárcel obviamente lo tienen que dar y esto obviamente se entera White sus papeles están todos trecos y bueno le fincan una responsabilidad incluso penal el asunto que se discute en la corte es si era prueba ilícita o no los abogados de White lo que dicen es si es prueba ilícita es prueba ilícita porque es esa esa documentación forma parte de la comunicación entre abogado y cliente cliente y abogado una dos el requerimiento de la información debió haber sido a White no a sus abogados porque esa documentación era de White es cierto que físicamente la tenencia física precaria la tenían los abogados pero White no se había desprendido de la propiedad de esa documentación lo que dice don Byron White perdón ya era Fischer lo que dice don don Byron White en este asunto es a ver no si es lícita porque esa no es comunicación entre abogado y cliente comunicación entre abogado y cliente es que se sientan a hablar de este asunto que se hablan por teléfono diríamos hoy en ese asunto no existía que se mensajean pero esa no es comunicación entre abogado y cliente la que está protegida y si se lo podían requerir por lo tanto no es prueba ilícita es admisible este me lo voy a brincar no es tan importante pero este sí este sí el caso Leon porque el caso Leon con el caso Coffey tomamos de tiempo así el caso Leon con el caso Coffey fincan lo que se conoce como la excepción de la buena fe la excepción de la buena fe que es lo que sucede en este caso muy interesante se me va a dejar de compartir en el caso Leon lo que sucede es una investigación por drogas entonces un policía está haciendo la investigación y la hace bien y llega un momento donde consigue tener suficiente información que le hace pensar que en la casa del señor Leon hay drogas que se dedica a vender entonces hace lo correcto va con un juez con lo que nosotros le llamaríamos aquí un juez de control va con un juez de control y le dice por favor expídeme una orden de cateo para este domicilio contra esta persona porque vamos a encontrar para Fernández entonces el juez le dice ¿qué pruebas tienes indiciarias para que yo pueda ir a girar la orden de cateo? que necesitas pruebas al menos indiciarias entonces el policía que si había hecho su trabajo pues presenta las pruebas que tiene no sé los dichos de un soplón lo que había recabado en la observación del lugar ya ven que allá pueden ponerse a revisar en la basura pues ahí encontró algo no sé lo que hay así entonces el juez le dice órale va te doy la orden de cateo le dan la orden de cateo y con la orden de cateo realizan el cateo o sea hasta ahí todo muy bien y le encuentran todo lo que usted se pueda animar al señor León porque si se dedicaba a vender de ese tipo de sustancias pero cuando cuando viene la acusación la defensa de León de León es que es prueba ilícita porque hubo un error de técnica procesal cuando el juez le recibe las pruebas indiciarias al policía el juez le debió haber pedido una declaración jurada al policía y el policía lo único que hizo fue una declaración simple no dijo juro o protesta bajo decir verdad nada de eso sacramentalmente tenía que hacerlo así y el juez no se lo pidió el juez se le pasó entonces lo que dicen los abogados de León es que la prueba es ilícita por una error de técnica en el otorgamiento o en la concesión la graciosa concesión de la orden de Cater entonces llega ante la corte el asunto a ver policía ¿qué datos objetivos de la realidad te llevaron a solicitar la orden de Cater a ver juez ¿tú por qué giraste obsequiaste la orden de Cater porque la policía presentó esto a ver ¿no pediste la declaración jurada? no señor Dios la neta se me fue no lo pedo ok sin embargo la prueba es lícita dice la corte por una excepción de buena fe porque dice la corte la policía está obrando de buena fe la policía hizo correctamente su investigación fue con un juez obtuvo de ese juez una orden de cateo y ejecutó la orden de cateo en sus términos la policía es superior del juez para estar revisando la orden la policía se le puede exigir a la policía que dude de todas las órdenes de cateo y que pida que las revise otro abogado es un absurdo la policía obró de buena fe si hay un error un error de técnica del juez mejor hay que regañarlo descontarle o mandarle las clases o lo que sea pero la policía obró de buena fe por lo tanto la prueba no es ilícita la prueba se admite claro los abogados dirían oiga pero pues la policía obró de buena fe pero hubo un error del juez sin embargo la prueba se admite y esto se relaciona con un caso un poco más reciente que es el caso del coffee country coffee con doble e coffee country que es lo que sucede aquí bueno un señor va manejando su vehículo en alguna carretera en algún camino vecinal y una patrulla se da cuenta que trae rota una luz y ya ven que en Estados Unidos eso basta para detener al vehículo ven que trae rota una luz entonces lo detienen por una falta una falta de tránsito que en principio solamente amerita una multa pero ustedes saben que las patrullas en Estados Unidos normalmente traen computadoras conectadas a una base de datos que les informa si esa persona que han detenido tiene una orden de aprehensión ya sea federal de su condado de su estado o de cualquier parte de Estados Unidos o en su caso una orden de captura de la interfón entonces cuando le piden la identificación al señor la da entonces van a la computadora y le encuentran en la computadora que tiene vigente una orden de presentación en un condado vecino entonces se lo llevan se lleva a este señor y le revisan el auto y al revisarle el auto le encuentran droga entonces lo acusan de posesión y venta de droga ¿no? ok pero cuando se lo llevan y lo van a presentar en el otro condado porque se acuerdan que les dije que les brincó en la computadora una orden de presentación que tenía pendiente en el condado de Junto los del condado de Junto les dicen ¡ay! ¿qué creen? es que esa orden ya había caducado pero se nos olvidó bajarla del sistema se nos olvidó bajarla del sistema entonces los abogados del detenido lo que dicen es déjalo libre no, entonces es que la encontramos droga sí, pero tu detención fue ilegal porque tú lo detuviste en virtud de la orden de presentación del otro condado si esa orden ya no existía y la información que te estaba arrojando el sistema era una información equivocada y errónea la detención fue ilegal por lo tanto todo lo que la hayas encontrado en virtud de la detención es prueba ilícita ¿estamos de acuerdo? es prueba ilícita indirecta es prueba ilícita en este caso la corte aplica el criterio del asunto león dice no no, es válida la detención porque la policía obró de buena fe a ver la orden de aprehensión a ver ¿quién lo detuvo? yo, policía del coffee content ok tú verificaste en la computadora sí la orden de presentación ¿era de tu condado? o sea ¿era un error imputable a ustedes? a tu condado no era el condado del dejunto ¿no? si este era el condado coffee el dejunto era el condado mi ¿no? era del condado mi ok entonces era un error invencible para los policías del condado coffee era un error invencible y estaban obrando de buena fe porque los policías le tienen que crear su base de datos ¿no? le tienen que crear su sistema no podrían trabajar si no fuera de esta manera entonces pum se ratifica esta excepción de la buena fe vamos a ver la última excepción del día de hoy y vamos a pasar a los comentarios y preguntas ok es el Nix versus Williams el Nix versus es un asunto muy feo pero bueno hay que verlo aquí surge la doctrina de lo que se conoce como el descubrimiento inevitable en el Nix versus Williams una niña es secuestrada la policía sospecha de Williams y sospechan también que está muerta y ella la mata efectivamente Williams la secuestró y le privó de la vida entonces Williams que ya siente que la policía no está respirando en la duca va con un abogado y le dice ¿sabe qué? pasó esto no es esto que usted me decía y el abogado le dice pues mira tienes que entregar si te voy a defender pero tienes que entregar entonces el abogado habla con la policía y les dice aquí está Williams es mi cliente se va a entregar vengan por él con el acuerdo con Williams o sea no lo hizo a espaldas del cliente la policía llega y acuerdan con el abogado que lo van a llevar a la comandancia que en la comandancia lo van a interrogar y lo van a interrogar en presencia del abogado ¿estamos de acuerdo? se suben a Williams a la patrulla y en el carro de atrás va el abogado ya que se lo llevan a la patrulla literalmente le sacan la sopa a la patrulla así como que el policía voltea y le dice oye Williams sabemos que tú fuiste sabemos que la secuestraste y también sabemos que está muerta por favor acaba ya con el dolor de la familia y dinos dónde está para que podamos entregar el padre y Williams les dice dónde está el cuerpo entonces cuando Williams llega a la comandancia y cuando se baja el abogado Williams ya confesó ¿estamos de acuerdo? Williams ya confesó entonces pues el abogado monta en energúmen y se pretende que se considere como una prueba ilícita porque era una confesión ilícita y lo era por todos lados por todos o sea la confesión no se puede en el derecho norteamericano esta confesión no se puede sostener era ilícita por todos pero cuando llega el asunto ante la corte aquí los justices determinan el nacimiento de una nueva excepción que es la excepción del descubrimiento inevitable ¿por qué? y esto tiene que ver un poco con lo que me preguntaban hace rato por el análisis del contexto a ver ok la confesión por sí misma es ilícita o sea ahí no hay no hay ni por dónde defenderse pero digamos nosotros caramba se está salando de la muerte ¿de neta lo vas a dejar libre? entonces lo que hacen los justices es decir analizar el asunto es decir bueno a ver ¿dónde encontraron el cadáver? lo encuentran creo que a tres millas o un poco menos del lugar donde estaban buscando porque ustedes saben que lo que hacen en Estados Unidos cuando desaparece una persona hacen estas filas inmensas de gente que está buscando sobre todo cuando es en bosques y cosas así que era la situación donde cada cinco pasos hay una persona van en filas casi siempre son policías gente que quiere ayudar policías en entrenamiento que van viendo hacia el suelo ¿no? también entonces de repente quien va guiando la fila dice adelante pues dan un paso les da tiempo a que vean adelante da otro paso entonces ya estaban estaban más o menos como a tres millas y lo que dice la corte es es que iban a encontrar el cadáver lo iban a encontrar porque ya estaban en la zona estaban buscando en la zona lo iban a encontrar y al encontrarlo derivado de la labor forense que se haría sobre el cadáver iban a encontrar claramente que el responsable era Williams por lo tanto sí la prueba es ilícita pero la condena es válida por el descubrimiento inevitable inevitablemente iban a encontrar el cadáver la verdad se le ha hecho muchas críticas a esta excepción porque pues es que iban a encontrar el cadáver pues y si detenían la línea antes y si se rendían antes de buscar pero bueno son hipótesis simplemente ahí nace entonces la otra excepción entonces tenemos varias excepciones la fuente inevitable la conexión atenuada la buena fe descubrimiento inevitable entonces resulta que a partir de los 70 del siglo pasado se fueron construyendo todas las excepciones entonces el día de hoy tenemos una bronca porque tenemos por un lado una regla general de que se excluye la prueba ilícita pero esta y esta y esta y esta y esta excepción es como cuando te enseñaban amparo te hablan los principios del amparo entonces te decían un principio es el estricto derecho pero hay suplencia de la eficiencia de la queja ok ¿en qué asuntos? y son tantas las excepciones que después de que terminabas de ver las excepciones más bien decías el principio es la suplencia la excepción es el estricto derecho ¿no? entonces aquí a veces nos pasa eso o sea parece que la regla es la exclusión de la prueba ilícita pero hay tantas excepciones que terminamos a veces por pensar que más bien lo excepcional es la exclusión ¿no? bueno este básicamente con eso dejaríamos los casos de la corte americana hay algunos pero otros pero creo que estos son digamos los principales ¿no? entonces ahora sí y Gabriel agradezco tu gentil paciencia entonces adelante y quienes más quieran ir levantando su manita adelante por favor es el momento muchas gracias doctor nada más era en el momento que estábamos viendo la doctrina de bandeja de plata no me quedó así como muy clara la connotación de por qué era en bandeja de plata o qué se presentaba en bandeja de plata o sea sí las pruebas ¿no? pero cómo está la relación ahí de las de los actores y hace algún tiempo leí una doctrina que me parece apareció en los 60's también relacionada con el caudal probatorio en los procesos penales que era la de la integridad judicial si no mal recuerdo entonces quería preguntarle si este estaba por la temporalidad de los casos que vimos si estaba vinculada con alguna algunos de los asuntos que se repasaron gracias sí la doctrina de bandeja de plata quiere decirlo se dice bandeja de plata porque quien cometía el acto ilícito quien se ensuciaba las manos para obtener la prueba era la policía local que se la daba en bandeja de plata a la policía federal para que la policía federal la pudiera utilizar y no la acusaran de haberla obtenido ilícitamente no yo no la obtuve ilícitamente me lo dio la policía local si la que hizo el allanamiento fue la policía local ¿no? por eso le llamaban la doctrina de la bandeja de plata y es la que a partir de ese momento pues es es echada a un lado ¿no? yo no sé insisto como no soy penalista no sé si eso se presenta o se presente en México de la segunda Gabriela no la he visto vinculada a ninguno de los asuntos que estudiamos ¿eh? entonces no a lo mejor se puede hacer la vinculación pero no no la he visto vinculada a ninguno de estos muchas gracias espero haber sido más claro muy bien ¿quién más? ¿quién más? sobre estos casos que vimos los criterios ¿cómo lo ven? ¿qué opinamos? ¿no? bueno nos daría entonces oportunidad de ver el último asunto de hoy que es un asunto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿por qué no estoy tomando asuntos de la Corte Interamericana? porque los asuntos de la Corte Interamericana no reciben no nos presentan aquí mayormente interés porque son asuntos donde lo que se condena es a los estados por tortura eso es muy claro o sea eso no nos presenta ningún problema ¿no? son una prueba ilícita una prueba obtenida mediante la tortura es ilícita y no hay ni que darle vueltas pero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se presentó este caso el caso Schenk versus Suiza que es un asunto muy interesante para estos efectos a ver ¿qué es lo que sucede? el señor Schenk está casado ya no quiere estar casado pero en lugar de concluir su matrimonio mediante un amigable divorcio se le ocurre matar a la esposa pero él no lo va a hacer entonces en una revista de mercenarios que existían supongo yo que eran de ser páginas de mercenarios pone un anuncio diciendo que quiere contratar a un mercenario para un trabajador un mercenario lo contrata o sea por ejemplo estas gentes que se rentan para no sé ir a prestar servicios de seguridad en los pozos petroleros en Irak y cosas por el estilo o gente que va y pelea guerras ajenas a cambio que le paguen lo que sabemos que es un mercenario que sigue existiendo entonces se reúne con esta persona y le dice mira el trabajito en realidad consiste en que mates a mi esposa te voy a pagar en principio el mercenario acepta y entonces Schenk le da todos los datos para que identifique perfectamente a su esposa la esposa obviamente no sospecha de esta situación entonces el mercenario la identifica y todo pero el mercenario recuerda que es mercenario no asesino son dos cosas distintas y entonces contacta a la esposa de Schenk pero no la mata sino que se queda de ver con ella supongo en un café ahí en Suiza y le dice oye soy fulano de tal te quiero decir que tu marido te quiere matar entonces le muestra todas las pruebas la información que le había dado Schenk y le demuestra que efectivamente sí lo contrató para matarla pero que no la va a matar entonces la esposa va a la policía junto con este señor en el escenario y lo que hacen es que graban a Schenk y el mercenario le habla ya que se puso la cura con la esposa le habla y le dice oye este ya la encontré a tu esposa es así 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 ¿verdad? sí ¿estás seguro de que la quieres que la mate? sí 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 ya tienes el dinero me vas a pagar tanta lana o sea le vas a soltar la sopa y ese audio se presenta en el juicio y es la prueba clave para la condena Schenk cuando consigue llevar el asunto ante el tribunal europeo considera que es una prueba ilícita porque era una investigación la que ya estaban haciendo sin decirle sin que él supiera ahora sí que sin tener oportuna noticia y lo graban sin que él sepa que lo están grabando entonces para él dice esta es una prueba ilícita y lleva el asunto ante el tribunal europeo de otros el tribunal europeo creo que se dio cuenta de algo muy importante era un asunto muy complejo para el tribunal europeo porque los sistemas de la prueba ilícita en Europa son muy distintos algunos países como España siguen son como México siguen el criterio de la corte americana o sea esta exclusión y las excepciones pero otros como Alemania como Inglaterra siguen el modelo distinto que yo hablaba que era el modelo de ponderación pues la pregunta de fondo es el tribunal europeo de derechos humanos puede imponerle a todos los estados sometidos a su jurisdicción un modelo único de prueba ilícita seguramente si hubiera sido la corte interamericana hubiera dicho sí pero el tribunal europeo de derechos humanos pueden ser más atentos estas sutilezas entre países entonces dijeron a ver vamos a revisar el convenio europeo de derechos humanos el artículo 6.1 que dice lo que tenemos aquí toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa públicamente y en un plazo razonable a ver don Schenk ¿lo juzgaron en un plazo corto? sí, sí me juzgaron en un plazo corto ¿le dieron oportunidad de defensa? sí me dieron oportunidad de defensa ok el tribunal debe ser independiente imparcial establecido en la ley a ver ¿lo juzgó un tribunal creado ex profesor? no, no ahí tiene ya 50 años ok entonces y es un tribunal independiente no hay ningún problema que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones sobre de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigido contra ellos a ver no no los derechos consagrados en el artículo 6.1 del convenio europeo de derechos humanos no se los violaron a don Schenk cada país puede regular de manera distinta la prueba ilícita siempre y cuando respete estas reglas le dio la oportunidad de defenderse lo juzgaron en un juicio justo tuvo oportunidad de ofrecer pruebas tuvo oportunidad de alegar el tribunal era imparcial entonces ese tema específico de prueba ilícita no es un tema para nosotros no es un tema para el tribunal europeo entonces me parece que es una decisión muy interesante porque lo que muestra es eso lo que muestra es como frente a distintos modelos de regulación de prueba ilícita un tribunal internacional no se pone a decir este es el único modelo y así debe de ser siempre sino más bien lo que dice es bueno pues respetemos las tradiciones jurídicas de todos los países no de una forma absoluta sino si respetas lo que nosotros conocemos como el debido proceso si respetas las reglas del debido proceso no hay mayor problema muy bien yo quisiera dejar entonces nuestra sesión de hoy hasta aquí para que el día de mañana abordemos los casos de la corte y los casos electorales y van a ver ustedes entonces espero poderlo mostrar con claridad como todos estos casos que hemos venido viendo la doctrina de los frutos del árbol envenenado pero también las distintas excepciones aplican en el caso mexicano y en particular en la justicia electoral bien alguna duda algún comentario bueno no siendo así les agradezco mucho su amable presencia y nos saludamos el día de mañana gracias hasta luego muchas gracias gracias muchas tardes a todos gracias gracias